Comenzando, comenzando otro mes, otro mes bueno y todavía aquí en Santiago las circunstancias no han dado así que todavía acá en este departamento, pero ya sabemos que ya por ahí me han dicho que ya está bien, o sea que ven al señor, a la mamita, lo importante es lo que el señor nos quiera decir y tenemos que ir acostumbrándonos también a las diferentes visiones que el señor nos tiene y tenemos que gozarlos todo porque todo es obra de él y hoy día este mes vamos a comenzar otro libro de la Nuevo Testamento y nos quedan tres libros, nos quedan tres libros, a lo mejor este mes o en el otro ya estaríamos terminando el Nuevo Testamento, una gotita, una chispita, una lluecita de cada uno y veamos con qué vamos a comenzar hoy este mes, es a Filimón, como te dijeran a la Eugenia, a José, a Latini, a Pedro, a Jeremia, a la Marta, a Eduardo, bueno, a la María, a Cecilia, José, el señor, a Julio, bueno, uno está escribiendo por algo entonces veamos por qué le escribe a Filimón y nos dice la Biblia carta breve esta de San Pablo a Filimón pero profunda en su contenido, bella por su lenguaje muy valiosa también para constatar cómo reaccionó la iglesia primitiva ante la inquietante problema de la esclavitud Pablo no aborda directamente el problema sino que se limita a exponer con maestría insuperable los principios cristianos de solución y deja que Filimón saque las consecuencias aquí es palabra de la iglesia ya porque está explicando la iglesia por qué está escrita y dice, no es cierto, que en ese tiempo estaban los esclavos existía la esclavitud y qué es lo que hace Pablo, le explica a Filimón que a través de el señor vaya mostrando que la esclavitud tiene que terminar que el señor vino para liberarnos ya para sacarnos de la esclavitud no sólo del pecado de estar ahí esclavo a los dioses, esclavo a los hombres, esclavo al dinero, al poder sino que esclavos como personas ya se compraba como yo compro hoy día el pan compro este yo compraba a las personas, a los esclavos entonces todo lo que vamos a ir viendo en esta carta de Filimón es para eso para que tú y yo también veamos que no hay esclavos aquí por lo menos, gracias a Dios del hombre pero sí estamos esclavos ya de la mentira del vicio de la violencia de la lujuria ya del egoísmo de la soberbia de las vanidades del dinero bueno el señor vino a sacarnos de esa esclavitud él vino a liberarnos ya entonces eso es lo que en este mes con Filimón vamos a tratar de ver cómo ayudarnos a liberarnos a que la muerte de Cristo no sea en vano porque la muerte de Cristo es el pago para liberarte de todos estos pecados así que digámosle señor gracias gracias por venir a liberarnos gracias señor porque me quita las cadenas que estoy ahí atado ayúdame a este mes a sacar por lo menos una cadena así que piensa cuál cadena la impaciencia el orgullo la soberbia el vicio bueno señor contigo nada es imposible entonces